Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Y bueno, pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser pues un pequeño vídeo Sí, esta vez con lo que vendría a ser unos shielders Y la verdad, bastante sensacionales, no sé por qué me he metido ahí al tema del texto Pero bueno, no pasa nada Y sí, simplemente son unos shielders pues realísticos Tengo que decir una cosa en cuanto a estos shielders Y es que pues prácticamente no he visto unos idénticos, ¿de acuerdo? Y esto me refiero más que todo, por lo menos, que yo haya visto realmente, ¿sabes? Pero normalmente yo suelo ver shielders, pues bueno, enfocados en otro tipo de cosas Sí, muy similares y tal Pero este tiene pequeños detallitos que la verdad me convencieron muchísimo Y uno de esos es que cambia algunas texturas, ¿vale? Como lo que vendría a ser visualmente la del agua Visualmente también lo que vendría a ser la de la lava Y bueno, algunas cositas también que retocaron con el tema de la iluminación Que sinceramente es increíble A mí, pues la verdad que me gusta mucho Sí que es verdad que hay títulos bastante conocidos como la de Zeus Entre otras, ¿de acuerdo? Que bueno, oye, quieras que no, pues son bastante geniales también y demás Pero la verdad, es que esta para mí a nivel personal de verdad gana muchísimo A todas estas, pues bueno, que normalmente suelen, digámoslo, usar muchas personitas Más que todo por esos pequeños detallitos También por el tema de la iluminación Quieras que no, la iluminación la verdad está muy bien lograda Que mira, pocas veces se suele ver Y bueno, pues también tengo que comentar que el tema de las sombras, ¿no? Las sombras son un, bueno, un tanto distintas Diferentes suelen actuar, ¿vale? En cuanto a lo que vendría a ser otros títulos Como lo he dicho anteriormente, ¿no? Y bueno, pues, oye Esta también cuenta con lo que vendría a ser movimiento En lo que vendría a ser todo tipo de plantas Algo que no me gustó mucho es que se mueve también el tema de lo que vendría a ser las antorchas ¿Vale? Mira, mira como se ve súper en plan Cuando está iluminadito, ¿sabes? Mira, mira, mira Aquí se puede visualizar que no se mueven, ¿vale? Sí, anteriormente entonces Nada, es simplemente alguna pendejada que me acabo de inventar Porque así soy yo No, a ver, lo digo en serio Esto antes, entonces era problema de mi móvil, ¿sabes? Porque te lo digo en serio Antes, estas pequeñas antorchas, ya te digo yo, que se mueven Ah, sí, mira, mira, mira Que no estoy tan loco, tío Menos mal, menos mal Ya estaba diciendo yo Ya estaba diciendo yo que algo no andaba muy bien, ¿no? Sí, pues nada, efectivamente se mueven Es algo que realmente no me convence mucho Pero bueno, es algún detallito pues bastante menor Podría decirse, ¿no? Entre otras cosas, pues nada Voy a mostrarles lo que quería hacer El tema del agua Que tenemos agüita por aquí Sí, sí, claro A 500.000 metros Joder ¿Dónde hay agua? Ok, que casi no encuentro el agua, ¿de acuerdo? Y mira, aquí podemos visualizar Que las texturas de lo que vendría a ser el tema del agua Es bastante diferente Ahí es Y por debajo, la verdad Se ve increíble también O sea, quieras que no Tiene, bueno Cierto toque Obviamente Que bueno, es muy diferente A lo que vendría a ser normalmente El predeterminado de Minecraft, ¿no? Y bueno, pues la verdad Que también mola muchísimo Pero esta vez vamos a ir directamente A lo que vendría a ser, pues El Nether, ¿de acuerdo? Porque quiero mostrar Y ya pues por terminar Una pequeña cosita, ¿vale? Y bueno, pues Aquí ya acabo de crear Lo que vendría a ser, pues Nuestro pequeño portal, ¿de acuerdo? Y quiero que vean esto ¿Sí ven? En plan, que parpadea O sea, esto la verdad Me parece, pues Una tontería Pero que sinceramente Tiene su toque A mí personalmente Sí que me gustó muchísimo ¿De acuerdo? Así que nada Pues vamos a entrar A lo que vendría a ser el Nether, ¿no? De verdad, tío Me sigue encantando esto En serio Es fascinante Pero bueno Como vemos aquí El tema también de la iluminación Y todo eso Sinceramente cambia Obviamente, ¿no? Es de esperarse O sea, tú me imaginas Que está normal, ¿no? No tendría nada de gracia Así que nada Simplemente quiero mostrar Una cosita aquí Con lo que vendría a ser El tema de la lava Miren, miren de verdad El tema de la iluminación Se ve genial Y por cierto Hay algo que les quiero mostrar Miren cuando me muevo ¿Notan algo extraño? Mira, 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 mira ¿Notan algo raro? ¿No? ¿No lo notan? Bueno, pues que esto Estos bloquecitos Se van moviendo, ¿vale? ¿Sí? ¿Quieras que no? Bueno, es algo extraño Pero personalmente Yo lo veo algo bastante genial ¿Sabes? Porque sencillamente Esto demuestra A la hora de que uno Se vaya moviendo Mira, como pues La calor, ¿no? La calor, o sea Obviamente estamos en el infierno Lo cual pues claramente Debe haber calor, ¿no? Pero visualmente Se ve sensacional Esto me está yendo Súper lagueado No pasa nada Voy a mostrarles Muy rápidamente Lo que vendría a ser Bueno, tampoco tan rápido El tema de Lo que vendría a ser la lava, ¿no? Como la estamos viendo Acá de fondo Mira la textura O sea, en plan Súper realística Bueno, un poco más real De lo que se suele ver Normalmente, ¿de acuerdo? Pero estos toquecitos La verdad que están Bastante geniales Mira, mira El tema del movimiento En serio de la calor A mí me fascina De verdad Esa cosita Esa pequeña tontería A mí de verdad Me encanta muchísimo Pero bueno Otra cosa es Que mira cuando me hundo ¿Ves? ¿Ves lo claro? Perdón Que se ve Debajo de la lava Tú dirás Bueno, ¿y esto de qué me sirve? Si igual me va a morir No, mi querido amigo No, porque si tienes Cuerpo y ni fuego ¿De acuerdo? Pues sencillamente Esto va a ser muy diferente Ya que No sé si a ustedes Le han pasado Pero a mí me ha pasado Que pues cuando solía jugar Bueno, en un mundo survival Sin más Me solía caer bastante Lo que vendría a ser La lava, ¿de acuerdo? Y me perdía Pues debajo Porque no veía nada En plan veía La pantalla literalmente En naranja Y no, ya con esto Cuando te caes Pues puedes mirar Hacia dónde vas, ¿vale? Y cómo salir De la manera más rápido Suele pasar, chicos De verdad A mí muchas veces me pasó Y la verdad que Este toquecito Que se suele ver Pues claramente Debajo de la lava Para mí Es algo bastante bueno Y por cierto A ver si hay un poco De lo que vendría a ser Un chorro de lava A ver Sí, sí Mira, mira Acá, acá Quiero que vean esto Ven, ven Ven como estas curvaturas Que da Aparte del lag Claro que me está dando esto Mira, mira Joder, macho De verdad Menudo Mira, mira, mira Que me está yendo petadísimo Está yendo un FPS el juego Pero bueno Oye, que no pasa nada Mira cómo se ve Cuando tú te mueves Tiene pues la onda Literalmente de la lava Ya que la lava Como es demasiado Tan espesa, ¿de acuerdo? Pues claramente No va a caer en plan A chorro O sea, en plan literal Ahí como si fuera agua No, no, no Eh Pero bueno Compañero Te me has colado, eh Madre mía Cómo quería chupar cámara Pero bueno Es simplemente esto, chicos Ya pues Tiene algunos otros retoques Y demás que tampoco mencionaré Pues oye Que sinceramente Pues bueno Ya los notarás poco a poco ¿De acuerdo? Y nada Yo sinceramente Espero que os haya gustado Lo que vendría a ser Esta pequeña textura Que la verdad Está bastante bonita Bastante chula Y oye Pues bastante real, ¿no? Al final del día Que es lo que importa Que bueno Quieras que no Son muy pocas texturas Que yo veo Bueno, suelo ver De verdad Con este tema De iluminación Pues que toquen El tema de las texturas También en algunos apartados Y bueno Poquitas cositas más Como la iluminación Muy bien equilibrada Y demás, ¿no? Así que nada Dicho esto Espero que os haya gustado Ya saben que si fue así Pues puedes dejarme Una manito arriba Que esto ayuda muchísimo Suscribirte si aún no lo estás Que bueno Te notifica cada que es un vídeo ¿No? Que bueno Suele ser bastante común Ahora sí Así que nada No siendo más De verdad Nos vemos Hasta un próximo vídeo Coño El lag Mira, mira, mira Pum Nada de FPS Me está yendo esto Mira, mira Se laggeó Se laggeó